Buenos días, hoy es martes, son casi las 10 de la mañana, la verdad es que hoy me he levantado tarde Ayer lunes no grabé porque me tomé el día libre, o sea, la verdad es que no estudié, no hice ejercicio Casi todo el día he estado en casa, prácticamente que no he hecho nada más que dormir y estar con Isaac Que ayer estaba por su guardia, sentía que mi cuerpo me pedía ale para descansa Entonces, como esta semana básicamente es leer los manuales porque estamos de vacaciones y no puedo ver las clases Porque las clases en streaming son todavía la próxima semana Entonces, como es básicamente leer, lo puedo hacer a mi ritmo En teoría, hoy empiezo con Dermato, que es un curso cortito Pero de todas formas, voy a tratar de avanzar lo máximo posible Me he permitido no ser tan dura conmigo esta semana Y bueno, entonces me he levantado un poquito más tarde, igual ya me bañé, ya me puse ropa de deporte desde ahorita Para hacer ejercicio porque como les digo, ayer no hice, entonces hoy día me toca ir al gimnasio Y bueno, ya estoy aquí lista para desayunar Tengo mi pan con paté, mi yogur con granola y fresitas, mi café, la leche y mis pasillas Así que voy a desayunar con tranquilidad y luego me siento a leer Buenos días Hoy es miércoles, la verdad es que son casi las 10 de la mañana Esta semana como está un poco más light porque los cursos son más sencillos Y ya se vienen las vacaciones, o sea, mis vacaciones Estoy dándome el permiso de no estresarme tanto y no levantarme tan temprano Así que estoy tomándome las cosas con calma Voy a acicalarme un poquito esta cara, me voy a preparar mi café y me siento a estudiar Haciendo las, casi las 7 de la noche me he dado una ducha porque la verdad es que necesitaba refrescarme Y aparte que me estaba entrando un poquito de sueño, entonces como que con esto ya se me ha ido Ya me puse pijama, hoy es la que estoy de guardia, así que probablemente me acuesté tarde Voy a seguir estudiando, voy a seguir avanzando dermato En teoría termino mañana, ojalá que sí Y luego tengo radiología y geriatría, aunque no sé cuál voy a empezar primero Creo que voy a ser primero el que yo sienta que me va a tomar menos tiempo Que creo que es rayos Igual ya veré mañana con qué empiezo Seguiré estudiando y ya les comento qué tal Y bueno, ahorita que estoy en dermato es el ejemplo perfecto para mostrarles algo que a mí particularmente me funciona Porque yo soy una persona muy visual Siempre me acuerdo como que de estas cosas así tipo foto No sé por qué, a mí me funciona así la memoria Entonces lo que yo hago para tratar de acordarme mejor de algunas cosas es dibujar Entonces les voy a mostrar cómo lo hago Por ejemplo, aquí tengo tres enfermedades que se parecen mucho y que a mí particularmente me confunden Entonces las dibujo Si bien acá en el manual hay imágenes Pero cuando yo necesito hacer diagnósticos diferenciales Necesito imágenes que me den más información Entonces busco en Google las imágenes que necesite Y lo que hago es hacer como un mini diagnóstico diferencial en un post-it Y así se me hace mucho más fácil recordar estas imágenes que yo dibujo Que las imágenes que aparecen en el manual que a veces no se ven muy bien Aquí hay algunos otros post-its Por ejemplo, la vía visual Una vez que la dibujé y me la prendí dibujada Ya cada vez que la dibujo no se me olvida Escala de clasificación de quiste de equinococos granulosus Por ejemplo, la escala de Bristol Y la escala de Salter Que también me sirve dibujada Y bueno, por ahí hay más cosas y mnemotecnias Créanme que una vez hechos no se olvidan Así que si tú eres una persona visual como yo Te recomiendo este tip que a mí particularmente me funciona Y no sé, pruébalo a ver qué tal Y bueno, para dibujar en los post-its yo utilizo estos plumones que Isaac me regaló Por si a alguien le sirve son estos fine pens de Faber-Castell Así que nada, ojalá les sirva este tip Y cuéntenme en los comentarios si es que lo prueban y les funciona Porque a mí particularmente me ayuda mucho Buenos días Hoy ya es jueves Resulta que hoy había sido feriado aquí en Barcelona Isaac va a demorar del cambio de guardia porque lo hacen más tarde Son casi las 9 de la mañana Quizás un poquito más de las 9 de la mañana Y ya puse el agua para mi café Estoy esperando que hierva Hoy en teoría tengo que terminar de hermato Vamos a ver si se logra Bueno, como Isaac está por guardia Le he preparado unos panqueques de avena con fresitas Les voy a mostrar Han salido varios panqueques Acá están las fresitas Y quesito tipo crema Ustedes creen que les guste Bueno, son como las 12 y media Recién me voy a sentar a estudiar Tengo mi cafecito Así que voy a corregir mi simulacro Voy a avanzar todo lo que pueda de hermato No creo que lo termine Pero idealmente terminarlo Bueno, más tarde probablemente salgamos a pasear Así que ya les cuento Ya se van sintiendo las vacaciones Y bueno, no me siento tan culpable Porque sé que la próxima semana terminando las vacaciones Voy a darle full al estudio Entonces al menos algo he avanzado Así que por ese lado vamos bien Bueno, siendo las 6 de la tarde Estamos yendo a pasear Isaac me está llevando a un lugar sorpresa ¿Un lugar sorpresa? No, así se ve donde es Son las fiestas del barrio de Gracia En Barcelona Decoran las calles Los mismos vecinos se organizan en forrar las calles Hay actividades, música Así que veremos Es lo que me han contado Bueno, vamos a ver si es cierto Y ya les mostramos la decoración Lo que dice Lo que dice ¡Suscríbete al canal! Buenos días Hoy ya es viernes Son 7 y media de la mañana Estoy esperando que hierva el agua para mi cafecito Y bueno, como habrán visto Ayer en la tarde salimos Entonces ya no pude terminar lo de dermatología Así que el plan para hoy es terminar lo de dermato Como les dije ayer Aunque no sé si les dije Pero estoy tratando de avanzar todo lo que puedo Sin sobre exigirme Porque yo sé que regresando de las vacaciones Voy a estar así como muy concentrada Entonces simplemente avanzar todo lo que pueda Igual tampoco es que pueda avanzar mucho Porque hay clases en streaming Que obviamente no puedo ver Pero de todas formas La facilidad que tengo es que voy a poder verlas en por dos Entonces me va a ahorrar un poco de tiempo eso también Hoy es mi último día de estudio oficialmente Porque mañana empiezan mis vacaciones Ya les iré contando Estoy muy emocionada Y hablando de eso Me había olvidado que tengo que comprar Una sombrilla Y mi ropa de baño Dios, me acabo de acordar Ya les contaré también Creo que voy a ir a un chino nada más Para no gastar mucha platita en eso Pero bueno Ya les iré contando cómo va el día Qué lindo es salir de vacaciones Nos estamos viendo ahora allí Y luego vamos a hacer ya Buenos días Buenos días Hoy es sábado Sábado Por fin hemos salido de nuestra cueva Empezaron hoy día nuestras vacaciones Hemos venido a Sillas Entonces vamos a mostrarles a dónde nos vamos A dónde nos vamos Primero lo primero Vamos a comer Vamos a comer Antes de haber paseado en el museo Hemos venido a la playita Necesitamos esta playita Vamos a ver si hay pecesitos Es hora de tomar una cervecita Vamos a quedarnos un ratito más por aquí Y luego iremos a comer algo rico Y bueno, siendo las 7 y cuarto Seguimos en la playa Isaac se ha metido al mar Yo he aprovechado para dar una siestita Creo que se ve en mi cara Creo que me he bronceado un poco No lo sé Pero bueno, vamos a quedarnos aquí en la playa un rato más Luego ya regresamos a Barcelona Y supongo que vamos a llegar directo a dormir Así que hasta aquí el día de hoy Y ya mañana les cuento un poco más Cómo han sido estas primeras horas de vacaciones Así que nos vemos mañana Hoy es domingo Son como las 2 de la tarde Estamos yendo a almorzar con unos amigos También peruanos Cero peruanos hoy día Nos hemos vestido Hemos hecho machine outfits ¡Gracias! 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 ¡Gracias!